Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Chavalotes, he comprado el pase de leyenda dorado, se que tal vez no lo debí de haber hecho Pero bueno, ya lo hice chavalotes, ya no hay vuelta atrás Y la idea de todo esto pues sería tratar de llevar todo esto un poquito más allá Porque en realidad los cambios están un poquito, bueno, que han hecho en esta nueva era historia Hay unos que me han gustado y otros no tanto Pero bueno, desbloqueado el pase de leyenda dorado y sus recompensas directas Le damos aquí en recoger, la verdad chavalotes pues ya estaremos viendo a lo largo de estos 15 días Bueno, 13 días, si esto combina o no A ver, en principio una Krishemet nivel 140 está bien porque es una de las primeras ancestrales Igualmente no me parece que sea tan tan fuerte Pero con esto pues podemos ir comprando algunas cositas A ver, comprando, o sea, pasándonos unas mazmorras que a su vez pues nos van a seguir dando recompensas Pero chavalotes, vamos a ir viendo si vale la pena o si todavía sigue valiendo la pena Seguir comprándose el pase de leyenda Y obviamente hay que probar a Krishemet, ¿no? Hay que probar a Krishemet Crea runas, vamos a darle por acá Aquí me deberían ya de dar efectivamente lo de crea 3 runas Y ahora sí podemos reclamar a Krishemet A ver, vamos a darle aquí en reclamar Y vamos a ponerla de una vez a eclosionar por acá Vamos a darle por acá Pero antes, igual, antes de que se me olvide Porque creo que ya no voy a tener más tiempo Reclamo esto y reclamo esto Porque ya lo de, les digo, en el video pasado del día de ayer Les había comentado que no saqué a Octomancer por mi tontería De no conectarme a Antier, chavalotes De no conectarme a Antier Y en verdad me dio bastante coraje Pero en fin, a ver, vamos a eclosionar de una vez a Krishemet Y vamos a pagar 45 gemas para poderla tener Y me sale con un espacio de runas la Krishemet Me sale solamente con un espacio de runas Y esto ya no me agrada tanto Porque entonces, bueno, al final También como tenemos eso Me sale un poquito más barato Pero bueno, vamos a subirla a nivel 100, chavalotes Vamos a probarla el día de hoy Vamos a ver qué tal nos va con esta Krishemet Que al final, pues, 379 pesos por una Krishemet Que son más o menos unos 15 dólares Bueno, no, es un poquito más Ya han de ser como 20 dólares No, sí, sí, como 20 dólares Más o menos lo que hemos gastado aquí O sea, no son 10 o 5 dólares Sí, son como 20 dólares O no, es un poco más Porque 5 dólares son como 100 pesos mexicanos No, son como 40 Entonces ya con el cambio No, porque son 5 10 Sí, son como 20 dólares A la conversión yo creo que sí Pero en fin, a ver A ver, a ver Vamos a ir de este lado al pase A ver si también lo podemos subir de rango Pero no, ya necesitamos llegar hasta 780 Para poderlo subir un poquito más Así que, vamos a ver qué tal nos va Igualmente, lo primero que tenemos que hacer Es cambiar los ataques Vamos a ponerle aquí En la nueva era historia Y vamos a cambiarle las habilidades Lo primero que tenemos es Vulnerabilidad con grupal de cegador Bueno, que aplica vulnerabilidad al fuego Con un poco de daño Aquí turno extra Que si es cierto Tiene 3 turnos extra Que es este, este y este Así que, con esto Se puede hacer ataques infinito Efectivamente, Krishemet Es ataques infinito Así que, obviamente Chavalotes Hay que colocarle runas De... De energía A ver, la más alta Creo que es de nivel 10 La que tengo No, la de nivel 9 Vamos a colocársela Obviamente una runa de fuerza Que en este caso va a ser de nivel 10 Y se le puede colocar Como antes a Voltaic Una de fuerza Una de velocidad Y una de energía Pero en este caso Yo creo que 2 de energía Viene perfectísimo Aparte, ¿Cuánto gasta? 36 de energía 41 Yo creo que con esto En sí, en sí Se puede hacer una buena Una buena cosita Vamos a ponerle la espada Como vamos a probarlo Yo creo que la espada Patrulla Electra Y vamos a ponerle también Una de Obsidiana La espada de Winsu A ver qué tal nos va En sí, chavalotes Lo ideal sería Pues Colocarle ya reliquias Ancestrales Y todo eso Pero Vamos a checar No, vamos a checar Vamos a jugárnosla Aquí de este lado Vamos a darle a luchar Igualmente está todavía A nivel 100 Como les digo Tiene turno extra infinitos De ataque Bueno, más bien Sí, ataque De 15 de daño Con turno extra De cooldown 0 Tenemos aquí De 30 Que esto Por ejemplo Lo podemos ir turnando Con corte sónico Y por último Tenemos el individual Más fuerte De 45 De 3 turnos De cooldown Que esto Por ejemplo Lo podemos hacer aquí Eh, ahorita Como estamos A bajos de nivel Pues obviamente El daño No va a ser tanto Igual pues Vamos a comparar Las estadísticas Que tiene Chris Shemet Que al final Es un Voltaic 2.0 Es un Voltaic 2.0 Vamos a probar Las estadísticas O vamos a ver Las estadísticas A ver si son Un poco mayor A las que teníamos De antes Ahí le damos Omitir Y vamos a meternos Aquí de este lado Al Mostagram A ver Ahorita lo que tenemos En Chris Shemet Serían 21.010 De fuerza 13.904 De velocidad Y medio millón De vida Si lo comparamos Con un monstruo De la era Pasada Y vamos Al último Pues sí Son mayores Las estadísticas Más fuerza Más velocidad Más vida Creo que la energía En sí es la misma 180 Y de este lado 180 O sea Lo único que no cambia En realidad Es esto De la energía Pero todo lo demás Pues no está tan mal Ahora el rasgo Que tenemos Es curtido Que es 20% Menos de precisión Efectivamente Era inmunidad A las pesadillas Nivel 110 Y a nivel 130 Sangrado de Aria Como status caster A ver No está mal Krishemet Pero tampoco Es algo que digas Buah Es que es tan relevante Pero como les digo Ya con los turnos Extra Y subida a nivel 140 Yo creo que Ahí ya Se pone interesante La cosa Chavalotes Ahí ya se pone Más interesante Lo que te aporta El pase de leyenda Es duplicarte Bueno Un espacio más En la torre Te duplica El 100% De la energía Hay 100% De la comida Que aquí Por ejemplo Si le podría sacar Ya un poquito De más partido Porque a ver Aparte de que Podemos activar Faunus A ver Por favor Bueno Aquí voy a Activar Faunus De este lado Que tiene mucho Que no lo activo Vean Activamos Faunus Te dan aquí 40 mil De comida 40 mil Pero por qué Tan poquito Creo que aquí Las granjas Que tengo Está de poquito Nivel Pero igualmente Le podemos Aumentar A lo que más 10 milloncitos 12 horas Y estos Si los voy a dejar Tal cual Si estos Si los dejamos Tal cual Pues ahí está Chavalotes Ahí está Voy a aprovechar Faunus Voy a aprovechar Todo lo del oro Para poderme Seguir Haciendo De recursos Pero como les decía Chavalotes Aquí ya si depende De cada uno Si vale la pena O no Vamos a hacer Otro combate Con Krishemet Aquí en la mazmorra En el calabozo De supervivencia Y nuevamente Vamos a checarlo ¿No? Porque este Dice Aplica Leve daño De fuego Un enemigo Un enemigo Ehh Ta 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 Individual Y grupal Pues aquí depende Un poquito De los combates Vamos a hacer Uno U otro ataque Aquí por ejemplo Yo empezaría Primero por destello Cortante Obviamente hay que cuidarse De las anticipaciones Pero para eso Hay que tener Un monstruo Como Skycall Y todo eso Que te proteja un poco Aquí ya matamos Al anticipador Me noquean Que esto sería Lo negativo Me gustaría más Que tuviera un ataque De turno Perdón Un rasgo De inmunidad Al control Pero igual Krishemet Como les digo No está tan mal Hay que subirla De rango Hay que Hay que ponerle Runas A lo mejor Ahí hay que cambiarle Y ponerle En vez de Una de De Perdón De energía Hay que ponerle Dos de fuerza Por lo menos Ahorita Nivel 140 Pues ya cambió Un poquito Pero esta sería Mi opinión Aquí como les digo Grupal más fuerte Tenemos el El nerfeo Al rasgo De esquivaria Ahora solamente Dura dos turnos Así que Ojito con eso Porque es un cambio Bastante importante Ahí tenemos El primer ataque De turno extra Nuevamente 40 de daño Hacemos Otra vez Lo de la reliquia Matamos ahí Por ejemplo A Evariz No Evariz Es la ancestral El ancestral Más bien Y aquí Pues solamente Tenemos que recargar Alex Bone No me hace mucho Podemos hacer esto aquí Falla el turno extra Falla no En este caso no Hacemos esto aquí Y ahora si Chavalotes Pues nos queda Esto para poder Terminar El combate Pues bueno A Chris Sinceramente Como hay Mucho Anticipador Y todo esto A lo mejor No te va a portar En todos los ataques Pero también Como en el PVP Pues ya Puedes ir Cambiando El equipo Pues eso También te da La oportunidad De que si no Hay ancestrales O en general Míticos Con anticipación Puedas reventar Totalmente Al enemigo Porque si te metes Aquí de este lado Buscamos oponente Lo que va a pasar Chavalotes Es que nosotros 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 Vamos a poder Cambiar el equipo No nada más Cuando estamos Fuera del combate Sino también Dentro del combate Entonces aquí Por ejemplo Si nosotros Nos fijamos No tenemos Ningún anticipador Entonces nos aportaría Poner a Chris Eso es a lo que Nosotros vamos a sacarle Un poquito de más partivo Para poder subir Un poco más De rango Eso ya depende Igualmente Como les digo De también El equipo enemigo Contra el que tú Te estés enfrentando Porque también Es algo Pues bastante 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 Relevante A ver Daño triplicado Por aquí Ya vamos a terminar De una vez El combate Ya que estamos Aquí de evolución Y vamos a ver De este lado Vamos a ponerle Triple daño Bueno Vamos a hacer esto Por acá Se muere Mi Ion B2 Pues queda vivo No Se muere Ion B2 Aquí el detalle Va a ser 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 esto No Me queda un turno Me queda un turno De Justin Joyce Debí de haber hecho El ataque especial Aunque bueno No Pero no me lo falles Con Skycall No Chavalotes Esto es un problema Grandésimo Grandésimo Grandísimo Porque El detalle Va a ser Aquí Es que Se muere Justin Joyce Bueno Esto aquí Bien Perfecto Ahora si Nos llevamos La victoria Pues bueno Chavalotes Voy a dejar El videito Del día de hoy Por aquí Espero les haya gustado Nos compramos El pasecito De batalla A ver Que Bueno El pase De leyenda Dorado Porque el pase De batalla Es el del pvp A ver Que tal Nos va Así que Chavalotes Yo me despido Y nos vemos Hasta un próximo videito Bye Bye